Buenas, buenas, Andrés Taxi, Villa Sardino, Córdoba, República Argentina, aquí, en Villa Sardino, en la zona centro. Nos vamos hasta el barrio La Higuerita, estamos en la calle Tonto Lusiardo. En este sector se encuentra la Casa del Teatro, que en esta oportunidad no la vamos a alcanzar a ver muy bien, pero en otros videos también sale. Tenemos una temperatura de aproximadamente 15 grados, estamos subiendo la calle Tonto Lusiardo. Bien, a ver si podemos apuntar un poquito su capa, que alcancen a ver un poco la Casa del Teatro. Gracias a la Asociación de Actores. La Asociación Argentina de Actores, le vamos a hablar aquí en la calle Berro, en esa vista de las sierras. Está claro, a ver si se ve bien. Vamos a ver a que salga, que va a asistir de una vista buenísima. Bien, yo los invito amablemente a suscribirse, totalmente agradecido al canal. No se olviden de suscribirse, de hacer un pulgarcito para arriba. Hacer clic en la campanita para recibir las notificaciones de nuevos videos. Vamos a ingresar aquí y vamos a seguir por la calle Berro, esta es la que atraviesa en las estelas mares. Vamos pasando por una zona de bastante vegetación, una parte alta de Villa Sardino. Aquí estamos a una altura de 1.065 metros sobre el nivel del mar, una parte bien alta de Villa Sardino. Ofrece unas vistas espectaculares de la zona. 1.070 metros acá, vamos subiendo rapidísimo. Y vamos a subir un poquito más todavía. Dejar a 1.080 por ahí. Por ahí en el video no se alcanza a apreciar, pero vamos a ir continuamente en ascenso. 1.075 metros acá. Vamos a bajar un poquito ahora. Bien, un gran saludo a todos los suscriptores del canal, a todos los que ven el video. Siempre tengan de preferencia para su viaje, por favor, que lo necesitamos. Cualquier pedido que tengan, estamos a su disposición. Andrés Caxi. Este es el barrio IPV, vamos a bajar por esta calle. Esta es la calle Albahaca. Y vamos a subir por la calle Paraíso. Bajamos a los 1060 recién y ahora vamos a volver a subir. Ya estamos en el barrio La Iberita y parte del barrio La Granja. Bien, un gran saludo a Verónica. Me han pedido un viaje ahora. Yo me voy despidiendo de todos ustedes, totalmente agradecido por haber visto estos videos, que lo realizamos con bastante esfuerzo. Bueno, por eso es la cámara que va filmando, pero totalmente complacido por mostrarles algo del Valle de Punilla, colaborando un poquito con el turismo local. Y esta es la calle Palo Amarillo, voy a descender por la calle Tacuara. 1085 metros de altitud, ya estamos aquí. 1085 metros. Sobre el nivel del mar, estará en las sierras. Le mando un saludo a Coco también, que vive por aquí. Bueno, muchísimas gracias. Y será entonces hasta el próximo video que deseen ver. Hay muchísimos que hemos subido a YouTube. Muchas, muchas gracias. 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 Gracias.